¡Ahí te vale lleno! Julio César, campeón incomparable Por la fuerza en tus puños he de hablar Es orgulloso ser puro mexicano Y querer a tu tierra, Culiacán Tres coronas que con valor ganaste Y ese trono que debes conservar Lo has ganado tumbando a muchos grandes Que a Julio César han querido ¡Ahí te vale lleno! 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 ¡A tu reina Virgen de Guadalupe! ¡Que estoy seguro siempre te va a cuidar! En Mazatlán, la gente te respeta Y te admira por tu gran corazón Por tu orgullo de ser campeón del mundo Y que te aprecie el jefe de la nación Muchos corrientes a tus pies han caído Lleva siempre las ansias de triunfar Solo falta un bocón puertorriqueño ¡No!